¿Qué es la competencia distinta? Bueno, al final eso yo creo que lo va a decir el partido. Yo sí que espero un inicio muy potente de partido en el que los dos vamos a querer controlar desde el principio el partido y para nosotros es muy importante entrar bien porque ya sabemos que el Valencia tiene muchísimo potencial y es capaz de levantar un 1-0 en contra. El primer minuto que daba en el colegio, en el colegio de esta calidad de la competencia de Valencia, ¿qué es la competencia de Valencia? Sí, sí. Para nosotros es clave el entrar bien al partido con nuestra intensidad, no dejar a Valencia sentirse cómodo y lo que sí creo es que tenemos que ir a por el primer gol cuanto antes. Creo que no tenemos que especular con el resultado y ir a por el partido. La diferencia de Marsella es el mismo resultado pero en este caso un gol con la de casa ya no es igualar, ya es la ventaja del equipo. Supongo que da cierta tranquilidad a la hora de... Bueno, sí. Sabemos que un gol nos da mucho y esto tendrían que meter tres para eliminarnos. Pero bueno, también somos conscientes de que el Valencia es un muy buen equipo y es capaz de hacer tres goles a cualquier equipo. Entonces yo creo que tenemos que estar bien pero confiamos en estarlo y en pasar esta eliminatoria. Bueno, esperamos a un equipo que va a intentar por todas partes hacernos ese primer gol cuanto antes para meterse en la eliminatoria. Y bueno, creo que Mesta ya también va a estar con el equipo e intentaremos que en vez de hacer ellos el gol pues lo hagamos nosotros y la tranquilidad sea para nosotros. Bueno, creo que el domingo demostramos una cosa que estamos demostrando durante toda la temporada. Que este equipo pues tiene una plantilla larga, que todos estamos teniendo nuestras oportunidades y que las estamos aprovechando. Y bueno, creo que el míster pues para este partido tiene al equipo bien, tiene al equipo con frascura y puede elegir. Tiene donde elegir. ¿Alguna pregunta más para el jugador? Bueno, es un gran jugador, ya lo he mostrado en los años que estuvo en el Celta. Y bueno, juegue, la verdad que el Valencia tiene jugadores muy buenos en todas las posiciones. Y bueno, tanto Mina como Faboli, como cualquier otro que pueda jugar, pues la verdad que es una gran amenaza. Sí, puede que sea así, pero lo que nosotros queremos es ir a por ese primer gol para que todavía tengamos más ventaja en la animatoria. Bueno, yo creo que estamos acostumbrados a jugar en campos difíciles como Mestalla. Y creo que ese apartado no nos va a afectar.